Bienvenidos, miembros de la prensa, a esta conferencia, luego de que los Tigres vencieron a los Toros Celestes, yo lo haré por seis, y tenemos con nosotros alegre del partido, Diego El Peguero, quien fue un doble empujador, pues se dio la ventaja a los Tigres, que al final le dio la victoria. Diego, bienvenidos, felicidades, y danos tus impresiones en este partido. Sí, muchas gracias, muchas gracias, sobre todo la gloria sea de Dios, de ahí es que viene todo, y nada, agradecido con Dios y por el trabajo que hemos venido haciendo, es que la expectativa que tengo del juego siempre son ganar, y estar en familia, eso es lo que tenemos ahora mismo ahí en ese terreno, usted sabe que cuando hay un equipo unido es muy peligroso, y eso es todo lo que tengo acerca de eso. Diego, un lento inicio en la temporada, hoy tiene lo que es tu mejor partido de la manera productiva, ayudaste a los Tigres a ganar, alguna preciosa, sabiendo que viene de un cambio a los Tigres del ISEE, que puedas tener para ese lento inicio. La verdad no, este, que te puedo decir, no como se empieza, como se termina, y nosotros apenas vamos por la mitad, este, una cosa por la cual estoy muy agradecido, es el soporte que me brinda cada uno de mis compañeros y cada uno del staff, de los Beating Coaches y todo eso, son una gran parte del éxito que estoy teniendo ahora mismo, y yo digo que el crédito, se lo debo a ellos. Joven, algo que notamos en cada partido, es tu actitud eufórica y cómo te haces notar en el juego. ¿Cómo sientes que esta energía y entusiasmo impactan tanto tu rendimiento como el ánimo también del equipo? Yo digo que es una bendición y algo muy bueno y muy especial estar allá afuera y teniendo más el uniforme del ISEE, te digo que es una bendición y es una oportunidad que tú debes de aprovechar al máximo y disfrutártelo, eso es algo que dice Gilbert siempre, disfrútate lo que tú haces aquí porque esto es un ratico, ahorita pasan 15 años y uno está por ahí trabajando por ahí en lo que no se sabe, pero yo digo que es una bendición y es algo muy especial para mí y lo único que pienso en mi día a día es disfrutarme de esto y más con este equipo que tengo. Yo me imagino que lo verás en todas las redes sociales, ese bailecito en segunda base, te puede conectar ese doble, háblame de ese momento. Oye, qué te puedo decir, hubo un fanático que me estuvo gritando algo, me estuvo diciendo cuando llega el momento resuelve y eso se me quedó grabado y yo dije, Dios mío, oye, si meto mano aquí yo me lo voy a gozar y yo digo que fue que subió de eso. Yo me quedé esperando, pero no, yo pensé que yo no, pero esto es, yo a ver, yo a un polanco para polanquitos en los deportes, cuando las cosas mal están bien, o sea, se contagian las buenas actuaciones. Ahora, ¿cómo te preparas tú cada día cuando el dirigente Gilbert Gomer te dice que tú vas a estar en la alineación? Este, digo que lo primordial es la fe, la fe de lo que tú puedes hacer en el terreno. Siempre que uno recibe ese mensaje de que va a estar en el partido o no, yo digo que hay que tomarse la cosa muy en serio, la actitud sobre todo siempre tiene que estar ahí y el empeño, el empeño que nosotros ponemos el día a día, yo digo que esa es la clave ahora mismo del cual estamos teniendo, el trache que estamos teniendo, gracias a él. Ahora sí, Diego, muchas gracias. Siempre. Ya por el poquito. Diego, el pequeño. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí, 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 ahí. Realizado. Ramón Hernández, Tigre de Lisos. Buenas noches, nos acompaña ahora Ramón Hernández. Ramón, tras el partido del día de hoy, se coloca con Bolivia en el contra para la Lidon. Bienvenido y tus impresiones acerca de este. Gracias por tenerme aquí, gracias por ustedes estar aquí. No, agradecido con Dios, agradecido con Dios por lo que está pasando con el equipo, el tremendo picheo, el tremendo picheo del abridor de hoy y de ayer. Hemos estado jugando buenas defensas y yo he tratado de coger buenos turnos, he tratado de coger buenos turnos, he estado trabajando con mi equipo, he estado viendo los videos y gracias a Dios las cosas nos han servido. Ahora pregunta, el nombre, Ingrid. Vamos, presidente, con la victoria. Rafael Lada, Lada Deportes. Hemos visto que has puesto en manifiesto tu poder en los primeros partidos. En los entrenamientos trabajaste el poder, cuéntanos los ajustes que has hecho para demostrar ese poder a los canales, te hemos visto dando muchos batazos caros. Sí, Rafael. No, nada, he estado trabajando, como te dije, con los green coals, viendo los videos, tú sabes que he visto en una liga difícil y esto se trata de un juego de ajustes, siempre hay tiempo para mejorar. Yo estaba viendo que mi swing estaba un poco arrastrado y algunos de los muchachos me acercaron, oye, tú, si haces eso, te va a dar mejor para ti. Y gracias a los green coals, gracias a muchos de mis compañeros que me acercaron, he hecho el ajuste. Fran Berlanda para FranBel Deportes. Ramón, tú como uno de los cabezas principales de la tira de liceo, creyente de Dios, sabemos la situación que está pasando Jairo Asensio. ¿Alguna palabra de aliento para Jairo Asensio de tu parte, de que pueda por lo menos limpiar un poco más la mente? Sabemos que eres el hombre del noveno. ¿Es una palabra de tu parte para ellos? No, Jairo Asensio, Jairo Asensio es el mejor, el mejor serador de la liga, nosotros todito confiamos en él, en el club no se habla nada negativo, todo lo que se habla es palabra de aliento, por eso nosotros somos un equipo que somos, el que se cae lo levantamos porque sabemos que hay una tonalidad difícil, en cada momento a cada quien le va a tocar un enlonging, no es la manera que tú te caigas, sino como lo toman, y tú sabes que él lo ha tomado muy bien, ayer tiró bastante bien ahí en la zaga y ahí Jairo Asensio para más. Muy bonitas palabras Ramón. Aquí, Ramón Hernández, Jairo Asensio de Valdés para Conexión Deportiva, tercer cuadrangular de la temporada, muy joven la temporada que ahora está, el año pasado tu primer cuadrangular llegó prácticamente a mitad, ¿qué significa eso para Ramón Hernández? Saber que es líder en cuadrangulares y que tiene mucho chance con un team de liderato. Agradecido, agradecido con Dios, Dios sabe que la honra de él, la honra de él, él sabe lo que yo he trabajado, me voy a mantener trabajando independientemente de los resultados para aportar mi granito de arena al equipo, que es lo que yo quiero, importantemente de los resultados míos, si ganamos, es lo importante. Sí, Ramón, Joan Polanco para Polanquitos en los Deportes. El poder que está exhibiendo ahora en esta joven temporada, ¿se debe a tu preparación en la Liga de México este año? Claro que sí, se debe a todo un conjunto de preparación, en la Liga de México estaba haciendo un pequeño ajuste, llegué temprano y tuve la bendición también de entrenar con el capitán, el entrenamiento, duramos dos semanas ahí trabajando, crédito al capitán ahí que me ayudó bastante, me dijo, oye, ¿tú tienes un plan de trabajo? Yo le dije, no, no tengo un plan, entonces me dijo, esto es lo que vamos a hacer, me ayudó bastante en mi pierna, me fortalece mis hombros y gracias a Dios los resultados están sabiendo. Ramón, Amiel de la Cruz para Elite Digital, vemos que llevas tres cuadrangulares desde el martes para acá, con el partido que perdieron acá con los toros, pero hay algo que viene también como adoptándote y es los ponches, a pesar de los cuadrangulares que diste hoy te ponchaste en dos ocasiones, dime qué piensas hacer para limitar esa cantidad de ponches. En unos, 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 en unos. No, nada, es nada, es trabajar, trabajar, tú sabes que tú como bateador lo quieres poncharte, de tratar de poner la bola en juego, lo más que yo pueda, hacerle swing a los pichos que están en mi zona y prepararse, prepararse, no importa si te ponchas, esto es parte del juego, de seguir levantándote y seguir positivo. Ángel Aquino, Deportes VIP. Sí, tal vez sin humildad me gustaría que respondiera a esto, los bien que ha jugado defensa en los últimos años y también vemos la ofensiva, ¿te consideras el mejor primer a la base de la liga? No, me considero un trabajador, me considero un fajador de Dios, que se prepara todos los días para salir a hacer su trabajo. Yo solamente trato con prepararme, yo soy un profesional, si el Mario me necesita, hubo un momento de la temporada que el otro año no estaba bateando y me tocó hacer chilear, entonces ese es el trabajo mío, donde quiera que el Mario me existe, yo voy a estar ahí al 100%. Ramón, interesante palabra que dice que trabajaste con el capitán Emilio Bonifacio, varios jugadores han trabajado con Emilio Bonifacio y han tenido buenos resultados, el caso de Michael de León el año pasado. ¿Qué tanto puede influir trabajar físicamente con Emilio Bonifacio para una venidera temporada aquí en el proyecto Bonifacio? Claro que sí, es todo, es todo. Trabajar, trabajar con un plan, la manera que se prepara, todo lo que pasa con él no es por ti, es por algo. Entonces si tú estás viendo que él le da resultados y tiene la edad que tiene y está teniendo el resultado que tiene, entonces ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pegártelo, eso fue lo que hice, eso fue una de las bendiciones que Dios me dio. Estaba temprano el primer día y él estaba ahí y gracias a Dios me iluminó para que en ese día pegármelo y me fue bastante importante para mi carrera. Muchísimas gracias, Ramón. Ramón Hernández de los Tigres Liceo. Gracias. Ramón Hernández de los Tigres Liceo. Ramón Hernández de los Tigres Liceo.